Documentales como este son fundamentales para crear sensibilidad y crear espacios de debate para hablar de la situación que viven desgraciadamente los animales de compañía que no suele ser pues la que tenemos los animales en casa. Existen grandes dramas como los que hemos visto en el documental y es muy importante que se visibilicen, que creemos conciencia y sensibilidad. Por esto mismo yo apoyo totalmente a este documental y os animo a que lo apoyéis también a través del crowdfunding.